A mi no me jodan Mira, yo te quiero decir algo Pero yo te quiero decir algo más primero Mira, Verónica parecía que me volaba Ella estaba jugando con osos Los otros días ella estaba jugando con osos A mi no me, pero ella estaba felito Y le puse que yo, tú Y me dijo que Pobre su amiga para siempre Y yo es terrible Y yo es temporal Y Andra, ella es impagriciana Vamos a jugar al alfito Vamos a jugar al alfito Vamos a jugar al alfito Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos a jugar al alfito Ay, yo te lo maté ¿Qué tiene tu japa? Fíjate la boca Si tú no quieres que hable con más Venga, vamos Venga, vamos a hablar de Verónica Tú sabes, la prima tuya No estás solo diciendo baila mala Sino que es verdad esto Tú le tienes que hacer a tu tía Verónica ¿No estás loca? Espérate, espérate Nosotros estábamos jugando Nosotros estábamos jugando el otro día Y estábamos jugando Tú sabes, ahí con nuestra loquera Claro que sí Y agarró ella Y yo, tú sabes, hablándole Y agarró de que Es mi enemiguita para siempre Y yo el día enrique lo que tiene Y se fue por ahí Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ya llegó la chica Jordania Mira, mira Mira, mira Mira, mira Oye, oye Cogí así esa boca Que te ha pasado Te digo No, 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 no No, no, no No, no, no Adiós, prima Váyese de aquí todito Yo lo quiero aquí Yo lo quiero aquí Yo me tengo que ir Permiso Pero yo te dije a ti Que era ella tuya Así que mira Mira, que es la tuya 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 Con mis hermanas Con tus hermanas Con tus hermanas Con mis 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 hermanas A mí no me arrepujen Danibel Porque es esta en mi casa Ya que yo no voy con la tienda Suelta que me voy con la tienda Miren, suélteme 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 Pero suélteme No, no No, no Para que estén en mi casa Para que estén en mi casa Para que estén en mi casa No, no, no Y usted Y usted Y usted Jack Me asaltó Ustedes se han de mierda Dios mio Me tienen cansada Es porque yo le dije A la Daryani Porque ella dijo Que tenía vergüenza Por supuestamente Que le me quita por siempre Que no iba a ser Pero yo le iba a ser su amiga Y que es mi casa Que ella es mi casa Me tienes harta mucho Me tienes harta Me tienes harta Hola 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 Mi amores Yo no lo estaba tratando mal ahora mismo ¿Cuándo? ¿Tú estás loca? No Tú 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 lo estabas tratando mal ahora mismo ¿Para cuándo? Nos sacaste de la casa ¿Cuándo? Yo estaba cuándo? Yo estaba cuándo Daryani se fue para casa ya Y Daryani estaba aquí ¿Cuándo? Daryani estaba aquí Daryani Daryani La hermana de nosotros De mi Daryani Daryani Estaba Daryani Daryani Pero eso está bien Vamos Verónica Vamos a juntar Déjame tranquila a mí Porque yo no sé juego de nadie Yo no muevo con nadie Pero tú no estabas ahora mismo bien conocerla Tratándola bien ¿Y cuándo? ¿Cuándo tenés vita juntándome con bichos? No me tope ¿Esto es pulgosa? ¡Piojosa! ¡Cállate a su boca! ¡Ay mi madre! ¡Ay mi madre! ¡Ay! ¡Ay mi madre! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay mi madre! ¡Una! ¡Ay mi pierna! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos una pobre! ¡Muérdame la pobre! ¡Muérdame la pobre! ¡Muérdame la pobre! ¡Me voy a partir la cabeza! ¡Ay, santo! ¡Qué fuertazo!